Los 5 científicos más locos del mundo ¡Ja, ja! ¡Parte 2! Ivanovich Ivanov fue un biólogo ruso conocido por crear híbridos de animales Llegó a crear un híbrido entre un antílope y una vaca Ivanov llegó a inseminar chimpancés con semen humano También intentó inseminar a mujeres con semen de chimpancé Se presentaron varias voluntarias Pero por suerte el experimento no se llevó a cabo